Estas son las calificaciones de la agencia libre de los equipos en la conferencia nacional. Mi nombre es Marcelo Lozada, es más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con la división este de esta misma NFC, primero que nada con los Dallas Cowboys y básicamente les pongo una calificación de dos. Sin duda alguna es una tremenda off-season para mal. Ese equipo de los Cowboys contrató, a Eric Kendricks recontrató, a Rico Dowell, el running back, a Jordan Lewis y al Lock Snapper. De ahí afuera se fueron un montón, pero un montón de talento, Tony Pollard, Michael Gallup, lo cortaste, Tyron Smith, Aller-Biadach, Dorams, Armstrong, Dante, Fuller Nevy, Gallimore, Jonathan, Hankins, que era el mejor tackle defensivo en contra de Jotterrestre. También Stephon Gilmore, Leighton Van Der Reyes se retiró y Jairon Keers. Lo que más enoja quizá es que el equipo de los Cowboys sí perdió mucho talento, que quizá no ibas a llegar a recontratar, pero fue más el sentido de este equipo de los Cowboys porque no fue por otros jugadores más importantes o al menos rotacionales para este equipo. Sí, se te fueron hombres como Taron Smith, que no entiendo por qué no le pagaron. Taler-Biadach, tu centro titular. Sí, Dayton Van Der Reyes se retiró. ¿Y por qué no fuiste por alguien más agresivo? Alguien más en la agencia libre por ahí. La posición de corredor es una de las más débiles para este roster. Lanebacker tampoco tienes. Y profundidad en la posición de tackle defensivo es algo que tienes que atender urgentemente. El equipo de los Cowboys tiene más dudas que certezas, al menos en estas instancias de la pretemporada. Pasamos ahora con el equipo de los Giants, ya que han hecho muy bien la labor con Drew Locke, David Cenguitari por ahí, Jermaine Lemoner, un tackle derecho bastante decente. Tienes por ahí también a John Royan, Aaron Stinney, dos jugadores que van a complementar una de las peores líneas ofensivas. Brian Morse me gustó. De los que se fueron, sé con Barkley. La verdad es que es muy difícil tratar de suplir esta baja. También Cedir McKinney por ahí como safety, uno de los mejores en su posición. A Dodri Jackson, Jihad Ward, a Sean Robinson, Stardis Shepard, Paris Campbell. Mi calificación es un 7. Creo que trataste de agarrar un poco más de complementos a una de las peores líneas ofensivas. Brian Boone para tratar de completar esta frontal defensiva estelar, súper, súper importante. Y la baja, tanto de Cedric con Barkley como Cedric McKinney, van a pesar bastante. Mi calificación es un 7. Gitaro Taylor también creo que va a ser un jugador el cual van a extrañar. Pasamos con los Eagles, que para mi punto de vista es uno de los ganadores de la agencia libre, que también lo pueden checar en el episodio que saldrá, bueno, que estará en la descripción, de los principales ganadores de la agencia libre de esta 2024. Kenny Pickett, Second Barkley, es uno de los nombres que llegaron a este equipo. Devante Parker, que no me encanta, pero está por ahí. Landon Dickerson, como este garo ofensivo que extendió en su contrato, me encanta también. Brandon Graham regresa para su decimocuarta, decimotercera. Temporada en la NFL, Bryce Hoff, un gran elemento en el par rush, Zach Baum, Oren Burks y este Devin White. Me gustan los tres para completar un cuerpo lanebackers débil y por ahí Chosen Gunner Johnson. De lo que se te fue, se te fueron básicamente, o se te retiraron, dos de los mejores jugadores en tu historia reciente, como es el tema de Fletcher Cox y Jason Kelsey. Y difíciles bajas sensibles que vas a poder reemplazar de una forma básicamente factible, aunque tienes por ahí muy buenos elementos en esas posiciones. Tienes a Rashad Penny, Marcus Mariota, Julio Jones. Sin duda alguna, los más importantes fueron los que se retiraron al final del día. y me gustan mucho los que llegaron para completar un roster que sin duda alguna es uno de los más completos actualmente en la conferencia nacional. Mi calificación es un 9. Washington Commandes, llegó Austin Eckler, un equipo que estuvo bastante, bastante movido en esta agencia libre. Tyler Viadash, también Michael Dieter, Donald Armstrong, Clay Ferrell, Dante Fowler, F. Obada y los cuatro que más me gustaron fueron Bobby Wagner, me encanta. Frankie Lubo, de mis jugadores favoritos. James, bueno, Jeremy Chin, perdón. Safety híbrido, que puede funcionar muy bien en ese esquema defensivo. Y por supuesto, Michael Davis, que es un cornerback bastante, bastante bueno, que puede funcionar y mejorar una de las peores defensas de la NFL. Pero que se te fue, no creo que vayas a extrañar a nadie. Cameron Kuhl, creo que es el más completo junto con Kendall Fuller, pero lo supliste bastante bien. Jacob Brissett, Sam Howell, básicamente se van y renovaste este cuerpo de cornerback room. Antonio Gibson, tampoco funcionó. Charlie no se va. También tienes por ahí a Cody Barton, que tampoco me gustó mucho. Kale Hudson, Kaleke Hudson, Logan Thomas, esa, Curtis Samuel me gustaba, pero nunca terminó de convencer. en este equipo, la verdad es que, el equipo de los commanders, hizo bien la labor, para tratar de completar, un roster, bastante débil, que solamente falta, la posición de coreback. Mi calificación, es un 8. Pasamos con la siguiente división, que es la norte, de la conferencia nacional, que son los Bears, en primera instancia. Mi calificación, es un 6. Sinceramente, el tema de Justin Fields, lo que te dieron por él, es bastante, bastante malo, la verdad. Pero lo que llegó, tampoco me termina de convencer. De Andrew Siff, creo que no lo, no lo ocupabas, y por lo que lo pagaste, pudiste haber ido por Tony Pollard, que creo que es más completo. Keenan Allen, me gustó mucho esta edición, de mis favoritas, pero también tienes por ahí, a Gerald Everett, Jalen Johnson, la, este movimiento, de extender el contrato, creo que es bastante bueno, imprescindible este jugador, y Kevin Bayer, creo que va a ser, alguien que va a aportar mucho, en la secundaria, con Matt Everfluss, por ahí como coordinador defensivo, slash head coach, y también, ya hablamos de Justin Fields, que se va por una sexta ronda, que puede ser hasta una cuarta, si es que juega, cierto número de snaps, Nathan Piedermann, Dine Foreman, Daniel Mooney, creo que lo van a extrañar, al menos, con la llegada de Keenan Allen, no tanto, pero de ahí en fuera, no me gustó mucho, lo que hicieron, creo yo que lo pudiera haber vendido, un poco más caro, y también, el movimiento de Andres Swift, no me convence demasiado, porque creo yo, que no ocupabas running back, al menos en la agencia libre, y que pudiste haber ido, por otros jugadores, los cuales tienen más renombre, y funcionarían mejor, en este esquema defensivo, al mismo precio, así que mi calificación, es un 6, no me encanta, esta off season, aunque trajeron mucho talento, Donovan Peoples Jones, por parte de los Lions, 7.5, lo que le pongo a este equipo de Detroit, tienes a Graham Glasslow, que me gustó mucho, que lo contrataran, por 3 temporadas, y 20 millones, Kevin Zitler, también me encantó, este gar ofensivo, de 33, 34 años, también, Marcus Davenport, por ahí, DJ Reader, me gustó mucho, este movimiento, un gran tackle defensivo, y Carton Davis, por ahí, la verdad, es que, lo que llegó, a comparación, de lo que se fue, está bastante bien, Debridge Quarrell, se retiró, George Reynolds, firmó con los Denver Broncos, Jonathan Jackson, creo que lo sobrepagaron, los Rams, este Vaitai, también sigue como gente libre, y de ahí en fuera, creo que el que más, quizá te va a doler, es el tema, de Chausen Gunner Johnson, aunque gran parte, de esta, de esta temporada regular, 2023, no estuvo en el terreno de juego, y estuvo lesionado, así que, en ese, en esa, en ese sentido, está bastante bien, lo que llegó, a comparación, de lo que se fue, mi calificación, es un 7.5, Green Bay Packers, aquí, es un 6, también, recontrataste, a AJ Dillon, creo que está bastante bien, pero Josh Jacobs, no me gusta mucho, creo que Aaron Jones, se daba más, en el tema, extra cancha, cortaste Aaron Jones, por contratar a Josh Jacobs, entiendo, directivamente, el movimiento, y lo entiendo, perfectamente, porque, ahora, adquieres, al mismo contrato, al mismo precio, que tenías con Aaron Jones, a un jugador, el cual, es mucho más joven, que el mismo Aaron Jones, pero no tiene, esa intangible, como líder, como era, el mismo running back, del equipo de los Packers, que llevaba, número 33, como es Aaron Jones, así que, al final, no me termina, de convencer, este movimiento, recontratas, a Keishon Nixon, Xavier McKinney, me gustó mucho, mucho, este movimiento, creo que, es de los mejores safeties, de actualmente, la NFL, y que va a completar, a Jerry Alexander, de Wondre Campbell, bueno, de Wondre Campbell, no, Wade Walker, y también, por ahí, a este, Rashan Gadi, me gusta mucho, esta defensa, como se está armando, pero, sinceramente, les pongo, un 6.5, porque, creo que Aaron Jones, al final, pesa más lo intangible, que lo que va a pesar, Josh Jacobs, que no viene a su mejor campaña, también, por ahí, perdiste a Josh, a Josh Nisman, a John Royan, al mismo, Jonathan Owens, y Darnell Savage, que al mismo tiempo, Darnell Savage, lo, supliste con la llegada, de Xavier McKinney, 6.5, es lo que le pongo, a este equipo de los Packers, los Minnesota Vikings, este equipo de Minnesota, también, 6.5, perdiste, por supuesto, Kirk Cousins, Josh Dobbs, KJ Osborne, Alexander Morrison, Daniel Hunter, y por supuesto, Anthony Barr, también por ahí, Jordan Kiggs, un montón de talento, pero trajiste a Aaron Jones, me gusta, Sam Darnold, creo que va a ser, una labor decente, también por ahí, Camo Grugel Hill, y Blake Karsman, por ahí, Jonathan Grinard, por ahí, y Andruman Kinkel, al final, 5.5 a 6, máximo 6.5, no pasa de eso, es lo que le estoy poniendo, a este equipo de los Vikings, sí, perdieron a Kirk Cousins, pero al final, es muy complicado, tratar de retener, a un quarterback, el cual va a exigir, al menos, 30, bueno, 45 millones, como fue el caso, con los Atlanta Falcons, así que al final del día, creo que reforzaron, muy bien la defensa, y esta defensa, va a dar mucho de que hablar, porque Andrew Van Kinkkel, y Jonathan Grinard, fueron elementos especiales, para que, para reforzar, y llamados, específicamente, de Brian Flores, que hizo una unidad, bastante respetable, Blake Cashman, también por ahí, que fue uno de los mejores, la temporada pasada, en su respectiva posición, mi calificación, ya mencionada, 6.5, de 5.5, a 6.5, es lo que les pongo, también, pasamos con los Atlanta Falcons, me encantó, simplemente me encantó, Kirk Cousins, Raider McLeod, Darnell Mooney, Rondel Moore, y Desmond Rear, que lo mandaron a cambio, de este, de este, aquí lo tenía, de, bueno, Rondel Moore, que lo intercambiaron, a los Falcons, perdón, a los Cardinals, a cambio de Desmond Rear, me encantó, este movimiento, y también por ahí, con Tavius Street, que es un Edge Rusher, que puede agregar profundidad, a comparación, a lo que se te fue, me gustó mucho, o sea, Van Jefferson, intercambiaste el mismo, Desmond Rear, que no iba a funcionar ya, Cortarrel Patterson se fue, Michael Pruitt, Jono Smith, Bo Dupree, Calice Campbell, Trey Flowers, Jeff Okuda, fueron otros elementos, que se fueron, pero, sin duda alguna, esta ofensiva, va a dar mucho de que hablar, mi calificación es un 9, pasemos con los Panthers, que yo les pongo un 4, al final, John T. Johnson, creo que es un gran elemento, pero no va a ser la solución, tienes a Josh Nisman, por ahí, que es bueno, tienes a Robert Hunt, que lo super sobrepagaste, 100 millones, a un guard ofensivo, el cual ni siquiera, es un cuento Nelson, Sam Martin, Chris Lindström, sinceramente, no sé qué estaban pensando, Damian Lewis, 4 años, 53 millones, no entiendo, qué está haciendo la gerencia general, si, el principal foco, era reforzar la línea ofensiva, pero no, hacer este tipo, de tonteces, o estupideces, al tratar de sobrepagar, al pagar, 150 millones de dólares, por dos guards ofensivos, que ni siquiera, juntos, hacen uno de los 5 mejores, guards ofensivos, al final del día, no entiendo, qué es lo que está pasando, Ashton Robinson, me gustó, DJ Wonhoom, creo que es un muy buen elemento, en el par rush, JC Jowell, me gustó, Dane Jackson, por ahí, simplemente agregaron, profundidad, no tantos elementos estelar, pero sí, jugadores, los cuales van a ser importantes, a uno de los peores rostras, de la NFL, perdiste, a Bradley Bozman, Diatus Gross Matos, también Frankie Lugo, muy importante, en esta defensa, Bombay, Jeremy Chin, donde Jackson, CJ Henderson, básicamente, Brian Burns, también, al precio que lo vendiste, no puede ser posible, el equipo de los Panthers, le pongo un 4, reprobados, por los movimientos que han hecho, sobre pagar, agarras ofensivos, que se te fallan, básicamente, toda la defensiva, y tus estelares, en esta misma unidad, simplemente lamentable, y pobre Bryce Young, que está por ahí, los Saints, 6.5, y es siempre lo mismo, contrataste, a Chase Young, que es un buen parroche, contrataste, a Cedric Wilson, a Willie Gay, a Taron Smith, que le reestructuraste el contrato, al final, a comparación, de lo que se te fue, James Quiston, Keith Girgud, Michael Thomas, Jimmy Graham, Cameron Irving, Andrew Spitt, Malcolm Rock, Zach Bone, Lonnie Johnson, Isaac Yadom, Marcus May, sinceramente, no se te va tanto elemento, y creo yo que, con todo el tema salarial, que es una constante, año con año, el equipo de los Saints, hizo lo que pudo, 6.5, el lo más normal del mundo, al final, pasemos con los Buccaneers, que creo yo que, tienen un 7 bastante sólido, Baker Mayfield, lo recontrataron, Mike Evans, lo recontrataron, Labonte David, lo recontrataron, y Jordan Whitehead, regresa al equipo, de los, de los Buccaneers, recordemos que ese safety, fue muy buen complemento, en este sistema, defensivo, a Anthony Willfield Jr, le pusieron la etiqueta, de jugador franquicia, así que, los principales, agentes libres que tenías, los retuviste, al menos por una campaña más, la gran mayoría, lo cual, es una ganancia, porque ya recordemos, el equipo de los Buccaneers, llegó hasta una final, no, hasta una, ronda divisional, contra los Detroit Lions, que estuvieron cerca de ganar, así que, ya vieron que el éxito, está, constantemente, en este equipo, con Baker Mayfield, veremos que es lo que pasa, también, David Moore, Matt Filler, Arrestini, Chuck Barrett, Devin White, creo que no, este fueron tantos elementos, Carlton Davis, por una tercera ronda, creo que está bastante bien, le doy una calificación, de siete, pasamos ahora, con la división, oeste, y la última, de esta, de esta conferencia nacional, los Cardinals, que sin duda alguna, no me gustó para nada, lo que hicieron, tienes a Desmond Reeder ahora, DJ Dallas, Chris Moore, Jonah Williams, Eliah Wilkinson, Evan Brown, Justin Jones, Matt Wilson, Villa Nichols, Chris Burns, Sean Bounty Murphy, muchos jugadores, muchos jugadores que firmaste, pero al mismo tiempo, no te van a servir para nada, son jugadores los cuales, ya pasaron sus mejores elementos, sus mejores años, mejor dicho, y la verdad es que, son complementarios, tú lo que ocupas, son un talento estelar, y al final, el equipo de los Cardinals, sigue siendo uno de los peores, Marquise Brown, Rondel Moore, Jeff Swing, Cortázar Ceddy Humphreys, son elementos que se te fueron, en esta misma offseason, 4.5 les pongo, pasamos con los Rams, que también, me han gustado lo que han hecho, de Marco Robinson, demostró ser un gran, un gran complemento, en la recta final de la temporada, Colby Parkinson por ahí, tres temporadas, 22 millones, creo que lo sobrepagaste un poquito, pero al final, creo que está bastante bien, Kevin Dunson, creo que sí, también lo recontrataste, por tres años, y 48 millones, tuvo una super temporada, Kevin Dodson, ganó ofensivo, Jonathan Jackson, me gusta, pero también, si tres años, 51 millones, también lo sobrepagaste, ocupabas tackles, Darius Williams, Cameron Kuhl, y recientemente, Travis White, son tres jugadores, en la secundaria, que van a aportar muchísimo, a un equipo, bastante joven, que tiene mucha expectativa, y muchísimo potencial, a comparación, de lo que se te fue, Aaron Donald, se retiró, creo que aquí, si recibes un golpe muy duro, en cuanto, a la fuga de talento, pero de ahí en fuera, Carson Wentz, Royce Freeman, también tienes por ahí, Bryce Hopkins, Brian Allen, Columne Shulton, Cleo Weir, Spoon Jordan Fuller, John Johnson, Matt, Brett Maher, no se tema mucho, mucho talento especial, y al final, lo que llega, es bastante bueno, Jimmy Garoppolo, también por ahí, como suplente, 7.5, es mi calificación, pasamos con los 49ers, que también, llegó, Josh Dobbs, Chris Coley, John Feliciano, lo recontratas, Colton Mill, Colton McKibbicks, perdón, lo recontrataste, me gusta la adición, de Leonard Floyd, Jartus Gross Matos, también tiene mucho potencial, todavía, Malik Collins, llega, Kevin Gibbons, Jordan Elliot, de Boundary Campbell, mucho, mucho, de estos jugadores, los cuales, necesita el equipo de San Francisco, más que nada, complementos, de lanebacker, taclas defensivos, par rushers, es algo que si te faltó, al menos, en la recta final, de la temporada, y lo que se te fue, Randy Gregory, Clay Ferrell, de Ross Dweeley, que es el taireen, Ray Ray McLeod, también Sam Darnold, por ahí, Yabon Killen, que nunca terminó, de desarrollarse, Dashon Gibson, Logan Ryan, Isaiah Oliver, Oren Burg, que también es más de lo mismo, tienes a Rick Amstead, que lo cortaste, y al final, se entiende el movimiento, y Chase Young, que está por ahí, que nunca terminó, de convencer, mi calificación es un 7, aunque a Rick Amstead, creo que, debiste haber intentado, ser más agresivo, reestructurar su contrato, porque sin duda alguna, es un gran elemento, pero que ya sus mejores temporadas, ya habían quedado, en el pasado, pasamos con los Seahawks, que también están por aquí, les pongo un 6, no me gustó mucho, lo que hicieron, no afán, lo recontrataron, creo que está bastante bien, con 2 años y 21 millones, Sam Howell, creo que es un movimiento, muy inteligente, muy inteligente, porque tiene apenas, 23 años más o menos de edad, y puede estar detrás, de Junior Smith, para aprender, quizá, ser el proyecto, hacia el futuro, apenas va a entrar, a su tercera temporada, en la NFL, George Fan, creo que es un muy buen, ataque derecho, al menos decente, que te va a cumplir, bastante bien, Leonard Williams, me gustó mucho, la recontratación, Jonathan Hankins, también, creo que te va a ayudar mucho, en contra el juego terrestre, Jerome Baker, me gusta esta edición, como este lanebacker, que te va a funcionar, bastante bien, Tyrell Dodson, no sé, no sé qué pensar, sobre este movimiento, es un lanebacker, el cual tuvo, buenos momentos, en los builds, por ahí, Artin Burns, este, Kayvon Wallace, Rashawn Jenkins, son buenos safeties, y al final, nada espectacular, y se te va, Will Disley, Jason Peters, Phil Gaines, Damon Lewis, Mario Edwards, Jordan Brooks, David Bush, Bobby Wagner, Jamal Adams, y Quan De Diggs, esta defensa, necesita una inyección, de talento enorme, más que nada, la posición del lanebacker, y de safeties, que no me convencen mucho, así que al final del día, el equipo de los Sheahawks, tiene una calificación de 6, trajiste buen talento, el proyecto con Sam Howell, espero que tenga un poco más de estructura, y creo que Jerome Baker, puede ser interesante, pero se te va, un líder como es, Bobby Wagner, y también se te va, Jordan Brooks, que fueron de las mejores parejas, de lanebackers, de la temporada pasada, así que veremos, con lo que pasa, con esta, con esta nueva organización, del equipo de los Sheahawks, CMB Gox.